¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos sean al Senasi Responde Número 7. Yo soy Jens Senasi y el día de hoy voy a responder cada una de sus preguntas. Y bueno, dicho esto, empecemos. Si fuera presidente, ¿qué harías? Bueno, si yo fuera presidente, legalizaría todo porque si no hay leyes, no habría crimen. O la cosa no funciona así. No, no funciona así, chavo. Ah, no funciona así. De bola que no funciona así, tonto. ¿Crees que Lucius algún día decidirá confesar que le gusta el niga? Saludos. Bueno, ya aquí, yo no me meto en esos asuntos amorosos entre Lucius y el niga. Pero si quiero una muestra a su amor, aquí les dejo un pequeño videito. ¡Qué horrible! ¡Ya! ¡Mucha, liga! ¡Au! ¡Horrible! ¡Oye, no! ¡No te gusto! ¡Horrible! 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 ¡Bien, Diga, ayuda! ¡Horrible! 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 ¿Quieres ser mi dona rellena en Lutera? Yo sé que sí. Pero en todo caso, tú serías la dona y yo serías la Lutera. Porque yo te relleno. ¡Horrible! ¿Cuál es tu motivación para ser youtuber? Quiero mis saludos. Bueno, un saludo para ti, Gabriel Mora. Lo que más me gusta de ser youtuber es que las personas, o sea, los suscriptores, me escriben diciendo, ay, pa, me gusta tu video, o sea, sí, 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 adelante, que no sé qué más, o sea, sí, porque uno siente el apoyo, el apoyo de otras personas y eso se siente muy bonito, de verdad. ¿Tienes harina pan? ¡XD! Si un gato se te queda mirando en silencio, significa que te estás juzgando o hay un fantasma detrás de ti. ¿Hay un fantasma de premio? ¿Ah? ¿Ah? No, tú tienes que ser pendejo. Dime, ¿cuándo tú has visto un fantasma? ¿Y para qué carajo me preguntas? Si yo soy un gato, sí. Y otra cosa, weón, no te quiero juzgar ni nada, pero ¿qué estás hablando con un gato? ¿No tienes a mi puma, no es? ¿Qué pasó con el pelo pintado ese, el panita tuyo? Y el niga, y el gordo, y el que parece chigüira, ¿eh? Pregunto cuántos fantasmas estará contando el gato. Creo que me pica una nalga. ¿Tuvieron un superpoder? ¿Cuál sería? ¿Y por qué? Si yo tuviera un superpoder, sería el poder de la supervelocidad. ¿Y por qué? Porque, concha, le me ahorraré mucho dinero en pasaje. ¿Comida faz? Bueno, mi comida favorita siempre ha sido las ensaladas y las hamburguesas. Yo gato de todo. ¡Ay, el chamo, ay, el chamo! ¡Ay, el chamo! ¿Canción faz? No soy de ti una canción favorita, pero si tuviera que tenerla, yo diría que Holiday de Green Day y Perfect de Centro Flano. Te gustaría viajar, los amo, saludos. Me gustaría viajar a Francia y a Argentina. ¿Tienes gusto por el anime? Mucha persona me ven caje fliki. Todo porque tengo mi camiseta de Iron Man, mi anime de Shineki no Kyoji. Si tengo gusto, pues, el anime. De hecho, mis dos anime favoritos siempre van a ser Dragon Ball y Blitz. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer videos? ¡Salúdame! Un saludo para ti, Ronald. ¿Qué más me gusta de hacer videos? Es que, concha, me gusta extremo un rato. Eh, haciendo cosas locas, cosas no tan comunes. ¿Te gusta la fresa con crema? Eh, bueno, salúdame. Bueno, es Carle Galíndez. Te mando un saludo, nena. Sí, es obvio que me gustan las fresas con crema, pero en la actualidad la fresa está muy cara y también la crema, y bueno, eso me está deprimiendo el padre. ¿Qué pasaría si se separase nazi? ¿Cómo sería la vida? Saludos desde Mérida. Si se llega a separarse nazi, nuestra vida seguiría normal, porque, concha, le somos, somos amigos. Y la base de nuestra amistad no está en un canal de YouTube. Hemos sido amigos de hace 6 años, y hemos tenido problemas en eso, como cualquier amistad, y normal, seguiríamos hablando, y ya, la vida seguiría. Bueno, mi gente youtubera, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Y pido disculpas porque sé que alguna persona me dejaron sus preguntas, pero no las voy a poder responder porque el video se haría demasiado largo. Pero prometo responder a el siguiente SeNazi Responde. Bueno, si de verdad te gustó el video, dale gorditos arriba, dale compartir para ayudarnos a crecer, y que SeNazi pueda seguir trayéndole videos de calidad. Suscríbete para más videos así, y quiero enviar un saludo a Elin Rojas, a Alucinabas, a Carolina Iperdomo, a María Granado, y a mi pana Camilo de Colombia. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!